Más información, vamos a hablar de los hechos de inseguridad, muchos casos en la zona rural, pero también en la ciudad, y de esto quería hablar Alejandro Napurí, que ya está en línea. Alejandro, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿cómo te va? Muy bien. Alejandro, bueno, una vez más, hablando del tema inseguridad en realidad y todos los hechos que están ocurriendo a nivel local. Sí, sí, es terrible. Mirá, yo llegué hace poco a Pehuajó y continuamente me entero, porque uno recibe información como productor de campo, el desastre que están haciendo a nivel rural. Es decir, están robando todos los días, todos los días, ustedes salen en los medios, algunas cosas, pero todos los días están robando candados, cilindros, carneando. Bueno, ahí vimos que 22 terneros le robaron a un conocido vecino de Nueva Plata, pero continuamente están haciendo eso. Y quiero aclarar algo, la policía no tiene los medios. La policía no tiene los medios. La policía hace lo que puede con lo que tiene, pero a la policía no hay que pagarle el combustible, porque ahí están todos, vamos a pagarle el combustible. No, señores, nosotros pagamos los impuestos, y ahora con el 200, 300% de impuesto a la provincia, todavía vamos a tener que pagar el combustible. La policía no tiene los elementos que corresponden, pero todas las policías, no solamente en la rural, sino en general. Y en la zona están expuestos, no tienen, vienen, inauguran, se sacan la foto, a veces traen móviles eso, y es solamente para la foto y una cuestión política. Pero en la práctica vemos hoy que los productores de campo, por lo menos en el partido de Pehuajó, están indefensos. Indefensos. Es una vergüenza lo que está sucediendo, pero también en la ciudad es un desastre. Vos verás que el que me está escuchando verá que todos los días, a cualquier hora, las motos andan como quieren, hacen lo que quieren y pasa de todo en Pehuajó. Hay una indiferencia con el tema de seguridad impresionante, pero esto lo venimos charlando hace mucho. Lo hablamos ya hace, no sé, dos o tres años, que siempre venimos con lo mismo. Hay gente que se le paga para eso, no sé para qué están, pero Pehuajó es un desastre. Un desastre y cada vez se va agudizando más, y se está agudizando en la provincia de Buenos Aires. Da la sensación como que está liberado, que no está en una sensación de impotencia. Pero bueno, esa es una situación, los productores de campo están indefensos, indefensos a pesar del esfuerzo que está haciendo la parte rural. Y bueno, recorrida por Pehuajó encontramos de todo, los reclamos son permanentes, pero es un tema que no sé qué es lo que sucede, tienen que moverse un poco y preguntar qué es lo que está sucediendo a los responsables, ya creo que lo pedimos hace años, de que habría que sentarlos a los muchachos, los que son responsables, decir, muchachos, ¿qué quieren para Pehuajó? ¿Qué van a hacer? ¿Van a dejar a la gente indefensa? Es un desastre, es un desastre y lo vemos todos los días. Es un poco, pero no es el único tema, son un montón de temas, viste, que se puede hablar de Pehuajó, de las cosas graves que están sucediendo y hay una indiferencia total con respecto. Vemos al funcionario principal preocupado por salir en los medios nacionales con cualquier estupidez que a los pehuajenses no nos interesa, pero creo que en una situación tan delicada, económica, tan delicada, donde estamos haciendo un esfuerzo bárbaro para sacar al país adelante, y gracias a Dios están metiendo todos los sinvergüenza presos, creo que tendríamos que empezar a reclamar, es decir, todos los pehuajenses, en todo sentido, a nivel de ciudad, a nivel de campo, porque hoy no te toca, el que me está escuchando, pero te va a tocar si dejamos que esto siga en esta situación. Alejandro, respecto del tema seguridad, has tenido oportunidad de hablar con gente, con víctimas de distintos hechos, sabemos que ha ocurrido de todo, sobre todo en la zona rural está muy complicada, ¿tuviste oportunidad de hablar con gente que ha sufrido hechos delictivos? Sí, continuamente, hay gente que dos o tres veces ya están hartas y todos los años le pasa lo mismo, te rompen todo, la otra vez hicieron una seguidicia rompiendo todos los candados, hay gente que le rompe los alambrados, les matan los animales, pero es una impotencia, ¿sabes lo que es? Y esa persona hoy tiene que pagar un impuesto altísimo, y esa plata no vuelve, porque la policía no tiene los medios, es decir, la policía se mata, pero no tiene los medios porque es muchos kilómetros que hay que recorrer, a pesar de que los productores de campo están haciendo lo posible, llamando, viendo, son ojos que colaboran con la policía, pero si no tenés los medios y estás expuesto, los chalecos son un desastre, hay gente que tiene chalecos vencidos, son las cosas que escuchás, es terrible, es decir, están a la deriva, realmente están a la deriva y realmente deberían, los que están hoy en funciones, ocuparse de ese tema, porque va a ser grave, ya tuvimos hechos graves, todos los años tenemos hechos graves, tenemos hechos de accidentes todos los días, no hay control de nada, fíjate que no hay control vial, no hay nada, 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 Pehuajó está a la deriva, a la deriva, y tenemos problemas de salud gravísimos, que podríamos estar en los medios nacionales, porque los tapan, no saben cómo taparlo, el director del hospital, que se ponga un poquito los pantalones y empiece a averiguar los desastres que están haciendo en el hospital, en la parte sanitaria, que se fijen las cloacas que están reventando allá en Barrio de Talleres, que ya lo habíamos dicho, tirándole toda la materia fecal a todos los vecinos, no le importa tres pelotas a los funcionarios, y son temas gravísimos con todo el tema de enfermedades que están apareciendo, pero todos los días, vos recorres y todos los días tenés problemas. A los que habilitan, a los que están habilitando en Pehuajó, no sé quién será que ha habilitado en Pehuajó, me han comentado que hay vecinos que tienen estos purificadores de agua y largan el arsénico a la calle, y después, mira, te puedo hacer un pantallazo de todas las áreas. A los que castran, que sean un poco más sanitarios los muchachos, y cuando castran, que le pongan una venda a los animales y le den antibióticos, no que la gente esté desesperada, llevan a castrar, por más que sea gratis, y después tienen que salir a buscar un antibiótico. ¿Entendés? Todo es una desorganización, es todo, viva la pepa, acá es repartir chapas, sacar los botes y después hacer lo que se te canta en Pehuajó. Esa es la realidad, esa es la realidad, la vivimos todos los días, y me parece que tendríamos que empezar un poquito a poner ya, a movernos los pehuajenses y queremos un país mejor. El país está cambiando, estamos tratando de terminar con todos estos actos de corrupción y todo el desastre que tenemos en el país, y bueno, Pehuajó tiene que cambiar, es una ciudad lindísima, y se está empañando por pavadas, es decir, porque no hay interés en solucionar temas, no hay interés, porque si tenés interés lo solucionás en un día los temas, es decir, la policía si le das los elementos necesarios te soluciona los problemas inmediatamente, están capacitados, siempre lo dije, están capacitados para solucionar los problemas, pero no le dan los medios, no tienen los medios, y esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Alejandro, ojalá que algo cambie, ojalá la gente reaccione, se empiece a reclamar hay muchas cosas y coincido, están pasando cosas muy graves, y es necesario que no permitamos acostumbrarnos a estas cosas también, te agradecemos muchísimo por tu participación. No, no, gracias a ustedes que siempre están machacando sobre todas las situaciones para que se corrijan, yo lo que pido es que los funcionarios empiecen a trabajar realmente como corresponde, tienen sueldos de 2 millones, más que casi un diputado, así que por favor empiecen a trabajar, porque te da bronca estar pagándoles a gente que no hace lo que corresponde, y están exponiendo a mucha gente a situaciones muy muy delicadas de salud y de seguridad, así que bueno, es un poco, seguimos insistiendo tantos años, pero bueno, algún día espero que recapaciten. Ojalá así sea, muchísimas gracias. No, no, gracias a vos. Que tengas buen día. Igualmente, hasta luego. Alejandro Napuri, vecino de nuestra ciudad, hablando de varias cuestiones, la inseguridad, sobre todo en la zona rural, con varios hechos que están ocurriendo prácticamente todos los días, los problemas en el hospital, en el tránsito, sanitarios, con el tema de las pérdidas de líquidos cloacales, bueno, todo lo que está pasando en Pehuajó y que lamentablemente nos estamos acostumbrando.